la alimentación es aquello que marcará la diferencia entre un cuerpo saludable y un cuerpo insalubre para ello en esta cápsula queremos compartirte tres tips que mejorarán tu forma de alimentarte el primero de ellos disminuye la cantidad de harina la harina son aquellas cosas que se transforman en azúcar cuando no la quemamos y eso va originado a nuestro tejido adiposo formando las famosas llantas en segundo lugar aumenta tus tiempos de comida mientras mayor tiempo de comida mayor trabaja tu metabolismo eso sí la comida debe ser proporcional desde el desayuno hasta la cena la comida viene en una decreción y en tercer lugar aumenta la cantidad de agua tu cuerpo necesita tres litros de agua por día si aumentas a cuatro tendrás un metabolismo constantemente funcionando